Buenos días, un saludo afectuoso a todos. Mi nombre es María Rosa Rodríguez y el día de hoy voy a tratar un tema interesante, un tema relacionado con la investigación. Y he querido denominarlo de una idea a un tema de investigación. Sé que todas las personas, especialmente los jóvenes que inician un trabajo de investigación, una tesis, se encuentran con este gran dilema. ¿Qué tema escojo? ¿Cómo escojo un tema interesante? ¿De dónde saco un tema para investigación? Entonces, la respuesta sería, hay muchos canales, hay muchas fuentes de investigación, muchas ideas que pueden convertirse luego en temas de investigación. ¿De dónde se me puede ocurrir una idea? ¿De dónde puedo seleccionar un tema? El tema puede surgir o la idea puede surgir de una noticia de repente que ves tú, de algo que observas, de una problemática que observas en tu campo laboral, en tu entorno laboral. Una ponencia de repente a la cual has asistido y de ahí puedes extraer algo que te da la idea y despierta tu interés en investigar. Entonces, hay muchos canales donde tú puedes apuntar para escoger tu tema. El tema que aconsejo es importante que seas novedoso, innovador y que contribuya a la ampliación del conocimiento. Y por lo tanto, va a contribuir a la solución de un problema social. Algo importante es que también debes tomar en cuenta que sea factible el acceso a la información. Escoge un tema en que tú ya sabes, voy a poder acceder a la información y no tengas limitaciones. Te doy ejemplos, de repente te ayudo con esto. Violencia familiar, lo vemos día a día en las noticias. Rendimiento académico de los alumnos, podría ser también otra idea general. El feminicidio, desempeño laboral, de repente en tu entorno ves alguna problemática. Las estrategias publicitarias que siempre están cambiando. La toma de decisión de compra de los usuarios, etc. La impuntualidad en los trabajadores de repente en un determinado área de trabajo. Tienes que identificarlo hasta que des en el blanco. Vas a dar en el blanco y dices, este es el tema que yo quiero. ¿Qué haces luego? Identifica las variables y su relación entre ellas. Entonces el primer paso, te aconsejo para que ya determines qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo va a ser tu tema? Determina una situación negativa. Y analiza cuáles serían sus causas de esa situación negativa. Segundo paso, de las causas que has identificado, escoge una de ellas. La que tú sabes que esa es la prioritaria, la que está generando, contribuyendo a ese problema. Entonces ya tienes las dos variables y la relación de ellas. Ahora también tengo que decirte que podría ser que tú solamente quieras trabajar a investigar con una sola variable. Algo más descriptivo, ¿no? Un tema más descriptivo. Para ambos casos siempre es importante algo. Delimitar el espacio y el tiempo. Espacio de investigación y tiempo. Si vas a realizar una tesis, de hecho que no tienes mucho tiempo, ¿no? Para realizar tu trabajo. Entonces es mejor, te aconsejo, no seleccionar espacios tan grandes. Muestras numerosas, ¿no? Como decir, quiero trabajar en toda esta ciudad, ¿no? O en toda la empresa, ¿no? Mejor escoge un área, escoge un campo determinado, ¿no? Entonces, para que puedas trabajar con mayor eficiencia y efectividad. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, por ejemplo, tenemos unos ejemplos, ¿no? De los temas que habíamos escogido, ¿recuerdas? Los temas generales. Que fueron ideas generales que eso nos ocurrió o identificamos. Habíamos dicho aprendizaje, ¿no? Y uso de material didáctico. Y el nivel de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? De los estudiantes de la institución 2040 de San Juan de Lourdes. El nivel de rendimiento de los alumnos. ¿Qué causa tenía el uso de material didáctico? Entonces, armamos dos. Uso de material didáctico y rendimiento de los alumnos. ¿No? Ya tenemos las dos variables. Si tú considerabas que el rendimiento tenía otra causa, de repente el nivel de desempeño del docente, ya teníamos. Nivel de desempeño y rendimiento. Ahora, después que ya tienes las dos variables, ya has ganado espacio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Plantear tu problema de investigación. Ahí tienes que leer un poco, tienes que empaparte de la problemática. ¿Y qué significa plantear el problema de investigación? O identificar, como dicen algunos, es describir la problemática. En ese campo tú tienes que describir de qué se trata la investigación que estás haciendo. En forma breve, no necesitas explayarte tanto. Ahí vas a colocar desde cuándo se da ese problema, por ejemplo, el bajo rendimiento de esos alumnos. Vas a identificar cuál es la causa, dónde se está dando esa problemática, la magnitud, la significancia de ese problema. Después que terminas esto, viene la formulación del problema. Aquí sí tienes que redactar en forma de pregunta. Solo las dos variables. En forma de interrogar. Te doy un ejemplo. Tomando lo que habíamos hablado. Cómo el uso de material didáctico influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Te das cuenta. O sea, la idea general ya se convirtió en un tema concreto. Cómo la situación negativa, el bajo nivel de rendimiento de los alumnos, la causa sería el uso de material didáctico. Y armaste ya. Otro ejemplo podría ser también que de una sola variable, cómo es el nivel de desempeño de los docentes de la Universidad San Juan, de la ciudad X. O sea, de ahí ya tienes tu problema general que va a guiar tu investigación. Es bien importante que el problema general esté bien determinado. Y eso se logra cuando tú has realizado estos pasos que te acabo de indicar. Pero ahora viene otro punto. No queda ahí. Hay que formular problemas específicos. ¿Qué son los problemas específicos? Son los problemas que se desprenden del problema general. ¿Cómo puedes realizar esto? Analiza tus variables, desglósalas, ¿no? Y ellos se convertirán en subvariables. Y redactarás también, en forma de interrogante, los problemas específicos. Ahí ya tienes. Es muy importante que estén bien elaborados porque ellos, más adelante, se van a convertir en objetivos específicos, en hipótesis específicas. Te das cuenta, es bien importante que los hagas bien. Ahora, para disminuir riesgo de que te vayas a equivocar, hay una estrategia. Una estrategia que quiero mostrarte rápidamente para que haya más garantía, más posible que lo hagas bien, ¿no? Y que no te vayas a equivocar. Esta estrategia es de la siguiente manera. Lo vas a poder observar en la imagen, pero te digo, dibujas una cruz, ¿no? Y en la parte izquierda colocas la variable. Y en la parte derecha, indicadores. Colocas la palabra indicadores. Quiere decir que tú vas a sacar indicadores de la variable. Si tienes una sola variable, sacarás de esa variable, ¿no? Ejemplo, rápidamente, te digo, desempeño docente. Una sola variable. ¿Cómo es el nivel de desempeño docente? Dibujas tu cruz, pones indicadores y sacas de desempeño. Un indicador de desempeño puede ser nivel de manejo del tema del docente. Puede ser uso de estrategias pedagógicas. Ya tienes dos problemas específicos. ¿Cómo? Los redactas luego en forma de interrogante. ¿Cómo es el uso de estrategias pedagógicas de parte del docente de la institución educativa? Si es nivel de manejo el otro indicador, será cómo es el nivel de manejo del tema de parte de los docentes de la institución. Ya tienes tus dos problemas específicos. Ahora tú me dices, ¿y si tengo dos variables? Porque es otro tipo de investigación. Igualmente, usas una estrategia parecida. Dibujas una cruz y colocas en el lado izquierdo, en la parte superior, la variable independiente y en la parte inferior, lado izquierdo, la variable dependiente. ¿Y qué colocas al lado derecho? Igual también indicadores. Uno de los modelos dice, saca indicadores de la variable independiente, de la que está en el lado superior. Sacas indicadores y lo vas a cruzar, lo vas a relacionar con la variable dependiente. Un ejemplo. Tomemos vuelta el tema de desempeño docente y rendimiento académico. Desempeño docente va al lado izquierdo, en la parte superior, y rendimiento académico, al lado izquierdo, parte inferior, como podemos ver en la imagen. Saco indicadores, ¿de quién? Del desempeño docente, solo de la variable independiente. Un indicador, nivel de manejo del tema. Otro indicador, uso de estrategias pedagógicas. Ya tengo dos problemas específicos. ¿Cómo? Los redacto en forma de pregunta. ¿Cómo lo hago? Lo redacto. ¿Cómo el nivel de manejo del tema de parte del docente influye en el rendimiento académico del estudiante? El segundo específico sería, ¿en qué medida o cómo el uso de estrategias pedagógicas influye en el nivel de rendimiento académico del estudiante? Ya tienes dos problemas específicos en una investigación tipo explicativa. Ahora, si tú dices, sí, si mi investigación es correlacional, igualmente la misma estrategia, solamente que cambiarás, en vez de independiente, dependiente, colocarás variable 1, variable 2. ¿No? Y la relación va a ser igual. Y ahí te puedo asegurar que nadie te va a decir que estos son problemas específicos porque se han desprendido de tu variable, ¿no? De tus variables del problema general. ¿No? Entonces, es una estrategia que ayuda mucho a que los problemas específicos sean justamente eso. ¿No? Y ahí tienes ya solucionado tu tema, tu problema general, tus problemas específicos. Seguirás avanzando, entonces, con tu trabajo. ¿No? He querido contribuir, ayudar un poco con esta parte metodológica y lo que siempre es importante es seguir analizando fuentes, ¿no? Trabajando con fuentes válidas y el trabajo de campo, ¿no? Que también es importante. Investigar es importante y quiero indicar que espero que con este video los haya podido ayudar, pero quiero recalcar que la investigación no solamente contribuye a mejorar, a incrementar el nivel de conocimiento de las personas, sino también nos hace conscientes de que existe una problemática y que todos somos parte de ella y que debemos contribuir, ¿no? Investigando, contribuir con soluciones que sean resultados, ¿no? De una buena investigación. ¡Gracias!